Estamos felices de estar aquí hoy, lunes 29, me encanta el 29 porque es un día mágico. Para mí el número 29 suma 11 y aparte este año es un año 11 y mi número maestro es 11. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con Rosy el día de hoy para seguirles compartiendo nuestra experiencia en la Escuela de Vida Nueva. Estamos muy felices porque este fin de semana pasado, jueves a domingo, nos encontramos un grupo hermoso a indagar en profundidad iniciando el segundo año que se llama Indagación 400 del The Work of Bar and Kitty con personas que ya tienen la experiencia de la indagación y estamos entrando en la profundización y me encantó cómo se orquestó este taller a Seattle, Rosy. El tema fue lo peor que te puede pasar y invitamos a una amiga facilitadora de Work, Betty Peralta, que vino de Seattle y nos compartió su hermosa energía y todos los participantes con mucha gratitud porque hemos creado en conjunto desde la conciencia colectiva un maravilloso espacio en el cual se dieron cuánticos, cambios cuánticos. Y cuando hablamos de cambios cuánticos es como si limpiáramos los momentos del pasado donde la mente condicionada se apoderó de nosotros y no podíamos ver la realidad como es, sino vivíamos en un mundo imaginario llenos de miedos y llenos de estrés, mucho estrés y separados. Y pues logramos mucho este fin de semana, ¿verdad, Rosy? ¿Cómo fue tu experiencia? Ya que profundizas en The Work y me encantó algún momento que me compartiste porque lo que ofrece la Escuela de Vida Nueva es no un concepto más, es una experiencia. Pues como experiencia les comparto a todos ustedes y bueno, ya te lo compartí, pero fue para mí increíble, increíble porque fue en un momento en el que trabajé en pareja con uno de mis compañeros en donde pude, o sea, la luz me permitió ver así con claridad ese cambio cuántico del que está hablando ahorita Gisela y que yo lo había venido escuchando en los últimos casi dos años que estoy como al lado de Gis y que estoy acudiendo a sus talleres, a sus clases, pero este fin de semana fue así como, así, wow, muy claro que pude ver ese cambio al momento de trabajar con mi compañero. Y para mí esa es la experiencia de presenciar esa evolución que ha tenido en mí y los beneficios que ha habido en mí, en mis percepciones de hechos del pasado o incluso del futuro que me mantenían anclada, estresada y que hoy día me siento con más libertad de poder moverme, por lo menos. Sí, me encanta. Y les comparto porque estamos como escuela aterrizando la posibilidad de seguir creando estos espacios porque junto con los temas y la secuencia de los ejercicios, cada persona experimenta por sí misma esa liberación, esa desintoxicación de ideas equivocadas que te mantienen estresados y te mantienen respondiendo ante la vida con miedo. Y el tema fue lo peor que te puede pasar y indagamos situaciones relacionadas con el miedo al rechazo. Y indagamos el miedo a la autoridad y indagamos esa sensación que todos en algún momento si yo me conecto con una frase que simplemente no ha sido fácil para mí y te invito a los que nos escuchan a hacer una pausa y conectarse con esa frase de encontrarse con una parte dentro de nosotros que sigue estar en el velo y quiere ser reconocido y esa es la frase que a mí me encanta que cuando me aquieto digo no ha sido fácil para ti. Y los invito a contemplarlo y reconectarse y permitirse la vulnerabilidad y reconocer que no ha sido fácil y en la profundización y luego en el taller indagamos en esa profundización no ha sido fácil por qué identificamos situaciones relacionadas y indagamos en ese día no ha sido fácil por qué me han traicionado y nos aquietamos y dejamos que desde la profundidad de nuestra historia se revelan situaciones que nos han congelado y nos han asustado de tal forma y nos han desconectado y eso todo es hoy en día posible verlo en el cerebro cuáles son las áreas del cerebro que se activan y indagamos la traición y situaciones relacionadas que han pasado han sucedido en tu vida o en el pasado te aquietas en esas situaciones lo mismo que practicamos en nuestro último lunes y indagamos la situación donde te has sentido traicionado y luego la última frase que en ese módulo lo peor que te puede pasar fue hicimos qué es lo peor que puede pasar cuando hoy regresas a tu casa y esa última experiencia algunos reportaron ahorita en el Whatsapp que guau cómo les ayudó el identificar y definir qué es lo peor que puede pasar y al identificarlo y definirlo por ejemplo no sé qué escribiste tú o alguien dijo lo peor que puede pasar que regreso a mi casa y se murió mi mascota o lo peor que puede pasar es que secuestren a mi hijo sí, algunos de los compañeros explicaron lo peor que le puede pasar es llegar y que mis hijos estén muertos o toda mi familia muerta mi caso fue lo peor que me puede pasar es regresar a mi casa y encontrarme con que no hay nadie han desaparecido y me he quedado sola ese fue mi caso y lo maravilloso porque lo que hacemos es permitirnos estar aterrizando y identificando qué es lo peor llegar a casa y no hay nadie no hay nadie y luego qué pasó en tu experiencia en mi experiencia bueno en el curso la práctica era identificar qué es lo peor que te puede pasar y después darle la vuelta y entonces en lo peor que puede pasar surgen, surgen sensaciones, ¿cierto? y las sensaciones que produce ese pensamiento son miedo, incomodidad, pensamientos a futuro y luego hicimos la vuelta y dijimos veo lo mejor que puede pasar y luego qué pasó ahí para ti para mí pues en el momento en que yo pienso lo peor que me puede pasar es que mi familia desaparezca y me quede sola si la sensación que experimenté fue de angustia, de miedo, de quedarme sola de no saber dónde está mi familia y cuando le dimos la vuelta lo mejor que me puede pasar es que desaparezca mi familia y quedarme sola encontré verdad en esto cuando pues sí, lo mejor que me puede pasar es eso cuando yo me encuentro a mí misma y puedo vivir mi propia vida entonces fue así, wow, un descanso y un alivio realmente estupendo exacto y ahorita lo estamos diciendo yo creo que de alguna forma en una velocidad y quisiera invitarles los que nos escuchen que aprovechen lo que compartimos y en su espacio el arte es el aquietarse y el silencio y en el silencio y en la profundidad de tu seas siempre están las respuestas que son mucho más amables que las respuestas de la mente condicionada que te aleja al pasado y al futuro ¿no es así cierto? entonces yo digo al solo decirlo y definir lo peor que te puede pasar identificarlo, meditarlo y luego dar la vuelta te das cuenta que todos vivimos en ese velo continuo de sentir que no hay nadie lo que más tememos es en lo que vivimos ¿no es cierto? es el velo que contiene el pánico a lo que podría pasar y al indagarlo de ubicarse en el ahora donde siempre estamos a salvo la seguridad la encuentro cuando yo me encuentro en el ahora y el todo bien está aquí pero si yo estoy aquí no hay nadie acá ¿cierto? entonces yo los invito, me gustó mucho y gracias porque Betty y yo y todos estamos viviendo y vibrando en una conciencia colectiva donde sale nuestra verdadera sabiduría en la cual todos somos uno, el verdadero amor donde todos somos uno donde no hay nadie más sabio que otro, donde no hay nadie más poderoso que otro pero lo que requiere de valor es salirse de la cotidianidad y regalarse este fin de semana ¿cierto? no es fácil que nos salimos y de ahí me gustaría regresar a lo que iniciamos la última sesión ¿cierto? y voy a leer algo del libro de las mil nombres para el gozo de Barron Kitty y de ahí vamos a una indagación ¿les parece? entonces les voy a leer algo que me gusta compartirles a medida que indagas tus propios pensamientos descubres como el apego a una creencia o historia es la causa de tu sufrimiento la condición natural de la mente es la paz lo que llega a un pensamiento tú te lo crees y la paz parece esfumarse notas en seguido la sensación de estrés y la sensación de estar avisando de que estás oponiéndote a lo que es por creerte el pensamiento notas en seguido cuando te crees un pensamiento que la paz parece esfumarse y la sensación de estrés te está avisando que estás oponiéndote a lo que es por creerte lo que piensas te dices que estás en guerra con la realidad y cuando cuestionas el pensamiento que está detrás de la sensación y comprendes que no es verdad adquieres presencia presencia todos buscamos esa presencia estar presentes y conscientes y cómo hacerlo date cuenta si estás en guerra date cuenta a lo que te opones y a lo que crees que debería ser diferente lo vimos la semana pasada qué es lo que no aceptas qué es lo que te preocupa en qué momento te opones a la realidad como es y cuál es la creencia el pensamiento que se opone y luego cuando lo indagas tu historia se disuelve a la luz de la conciencia y sólo queda la conciencia de lo que realmente es paz es lo que tú eres sin esa historia hasta que aparece la siguiente historia así que me gustaría proporcionarles hoy ya que identificamos la historia que en algún momento a Rosy la separó de su presencia y me gustaría que leyeras la primera respuesta de la hoja que llenamos la otra vez la primera pregunta me prestas tu lápiz estoy enojada con mi mamá porque no me toma en cuenta ok vamos a indagar y la situación Rosy la situación es estamos un domingo en casa de mis papás todos los domingos comemos en familia ah ya me acuerdo y mi mamá le pregunta a mi hermana que se le antoja para comer y yo estoy en la en otro en otro cuarto en otro espacio y yo escucho y entonces yo siento así como ay porque no me pregunta a mi y le pregunta a mi hermana si ok yo creo que todos pueden identificarlo y recordarlo desde la otra vez que compartimos entonces yo los invito que si podemos proyectar Karina las cuatro preguntas en nuestro fondo ya están perfecto entonces en esta situación Rosy cuando estás en la sala escuchando tu mamá hablando con tu hermano preguntándole del menú en ese microsegundo cuando te dio como un una sensación de no paz un ouch una guerra interna cuando no acepto lo que es es verdad que crees que tu mamá no te toma en cuenta si y puedes saber con absoluta certeza que es verdad que tu mamá no te toma en cuenta en este momento si si como reaccionas que sucede en este momento cuando crees que ella no te toma en cuenta como reaccionas que sucede cuando crees en ese pensamiento pues siento como siento como mucho enojo y como como el estómago se me comprime y me empiezo como a alterar y quiero como como gritarle y decirle aquí estoy aquí estoy aquí estoy yo aquí estoy yo y entonces en ese momento como te tratas a ti misma cuando te crees ese pensamiento es me presiono mucho me presiono y me siento como que me contraigo ¿dónde en el cuerpo sientas esa sensación de contracción? pues empieza como por el estómago y luego sube al pecho entonces me siento así como no se no te toma en cuenta tu mamá ¿quién serías en esta misma situación? sin ese pensamiento mi mamá no me toma en cuenta ¿quién sería? y a lo mejor a veces no es fácil y te invito a permitirte la experiencia ¿quién o qué serías? y si me dices todavía no puedo todo se vale ¿quién o qué serías sin el pensamiento? no me toma en cuenta mi mamá pues simplemente escucharía y me quedaría ahí quieta y seguiría haciendo lo que estaba haciendo sería pues más más tranquila conmigo misma yo estoy entrando contigo ¿qué podrías hacer o decir diferente sin creerte que mi mamá no me toma en cuenta? ¿qué te falta decir o hacer? cuando te crees el pensamiento y te regreso un momento ¿cómo tratas a mamá? y sin creértelo y sin creértelo ¿cómo la tratarías diferente? ¿cómo la tratarías diferente? no desde la pública y sin el pensamiento ¿qué harías? ¿qué harías? ¿sí? 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 y y y vivo en un mundo imaginario aislado de la conexión ¿sí? 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 y cuando grito aquí estoy cuando grito aquí estoy quiero que el otro me vea y dependo de la aprobación del otro para que tome en cuenta me tome en cuenta ¿no? no me toma en cuenta cuando me llega eso cuando dependo de que el otro me tome en cuenta ¿sí? es verdad y esa herramienta como tú lo sabes Rosy es una práctica es aprender es igual que es una práctica saber cómo usar esa experiencia ahora la inversión al otro sí la inversión al otro es yo no la tomo en cuenta yo no la tomo en cuenta pues sí yo no la tomo en cuenta cuando la estoy juzgando yo no la tomo en cuenta cuando quiero controlar lo que ella hace así es y la inversión al opuesto sería la inversión ella sí me toma en cuenta cuando en esa situación ella sí me toma en cuenta cuando 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 sabe que estoy ahí cuando y a ver dale la vuelta cuando yo sé que estoy aquí cuando yo sé que estoy aquí ajá ella sí me toma en cuenta cuando yo estoy ahí y yo me tomo en cuenta y la tomo en cuenta es imposible que no me tomara en cuenta porque soy libre porque lo que necesito de ella yo ya lo tengo ya lo tengo ay gracias eso ha sido una pequeña probadita y queremos compartir más y les leo de cierre algunas palabras que me encantan de la hoja de mil nombres del gozo de barranquete y es nacemos solos morimos solos y vivimos solos cada uno en nuestro propio planeta de percepción nadie se ha encontrado jamás con otro aún las personas que conoces mejor y amas con todo tu corazón son tus propias proyecciones más tarde o más temprano el que queda eres tú te das cuenta que maravilloso es eso a fin de cuentas es contigo con quien duermes y con quien despiertas tú eres el que pide siempre tu comida favorita y que amas tu música favorita tú siempre has sido tu tema favorito tu único tema todo trata de ti no hay nada más dulce que está conmigo mismo solo conmigo el entretenimiento la maravilla de los pensamientos parecen tan reales en su brillantez crean mundos enteros su majestuosidad y su solaz la vida de las sensaciones la alegría y el gozo que la mente evoca como nécta para sí misma y te invito a observar momentos cuando te crees lo que piensas y entras en guerra identificarlo indagarlo darles la vuelta y regresar a la hora a tu presencia a tu presencia a esa conciencia que es consciente de lo que tú sientes percibes y piensas y yo te invito solamente contempla quien es consciente de que tú estás consciente de tus pensamientos sensaciones emociones y percepciones y eso te invito a contemplar y lo hago yo hago lo mismo y invito a a todos que nos unimos en esa conciencia ilimitada que es nuestra verdad todo lo demás es efímero en espacio y tiempo pero lo que realmente somos es inamovible y jamás podría ser perturbado por algo que es efímero las experiencias cambian constantemente pero el elemento consistente que jamás cambia es el yo soy lo que es la verdad muchas gracias los invitamos rápidamente a que visiten nuestra página www.escueladevidanueva.com y ahí van a poder encontrar nuestros próximos talleres sesiones eventos los invitamos y aquí en pantalla aparecen nuestros teléfonos muchas gracias nos encanta que se unen y es una experiencia en la cual tú vas a descubrir por tú mismo que a pesar de lo que sea que hayas vivido en el fondo siempre hemos estado bien y estamos bien y vivir desde este lugar eso es una nueva vida libre de estrés capaz de comunicar lo que queremos decir así es capaz y sea libre de preguntar lo que queremos preguntar y eso es un eso ya vale mucho la pena cierto cierto vale mucho la pena y bueno pues lo hemos experimentado este fin de semana con todos nuestros compañeros con Gisela con Betty Peralta que nos vino a acompañar y a regalar lo que Betty nos regaló fue maravilloso y profundo esa esa conexión de tú contigo mismo y sanar esa relación que para muchos sigue siendo un gran una gran un gran sufrimiento la sensación de no encontrarse con mamá y esa mamá sea tu propia mamá eso ha sido ese fin de semana también encontrarse de ojo a ojo cuando yo me encuentro con mi propia mamá ojo a ojo en vez del juicio a lo que no fue o lo que creo que debió haber sido wow es un descanso y es es vale la pena vale la pena adiós